En el 2020, el municipio de Chihuahua había recibido, como ya lo dijo el alcalde, una calificación de 98.10% de cumplimiento. Y es muy grato para nosotros anunciar que en esta ocasión, en este año, obtenemos una calificación casi perfecta de 99.7% de cumplimiento, dejándonos solamente a tres décimas de la calificación perfecta que obtuvo la capital de Guadalajara, Jalisco, en segundo lugar en el ranking nacional.